El doctor Alexander Gelbes, secretario de Vivienda y Ambiente, nos habla sobre ese gran balance que se realizó de rendición de cuentas en Villa del Rosario. Sí, muy buenos días. Bueno, el balance general, pues positivo, se dieron a conocer todos los esfuerzos y los trabajos que de parte de la administración se hicieron, se lograron, las metas todas se cumplieron. Pues digamos que de lo que se mostró ayer, pues hizo falta mostrar mucho más, pero obviamente uno entiende que por cuestiones de tiempo se hizo ver o se dejó ver lo más importante de cada una de las secretarías. Bueno, doctor, ¿cuáles son esas fortalezas y lógicamente esas cosas que hacen falta a nivel acá de la secretaria de Vivienda? Bueno, para el año entrante tenemos ya planeado meterle un poco más a lo del medio ambiente, en la recuperación de áreas de reservas, en la adquisición de las mismas para los mantenimientos de acuíferos, y de pronto trabajar más por los animalitos en el municipio, que pues hemos estado, digamos que no descuidados, pero que ese trabajo es bastante duro y que no se nota. Trataremos de que el año entrante vamos a hacer una campaña muy bonita para que se vea más la protección al animal o al animalito como lo ordena la ley, la norma. ¿Se va a continuar con el tema de la legalización de predios en el municipio? Obviamente, sí, la legalización de temas es una de las tareas específicas del doctor Pepe Ruiz Paredes, que nos dice a nosotros como Secretaría de Vivienda y de titulación, de que le hagamos hasta un más no poder, porque pues la idea del doctor Pepe es que muchas de las personas del municipio queden con la escritura de su terreno o de su mejora. Vimos también que se entregaron cocinas sin humo, ¿no? Sí, unas cocinas que se llaman ecoeficientes ambientales, son cocinas que no generan nada de humo, para este año 2019 también van a haber de parte de la alcaldía y con ayuda de Corponor y la gobernación, si es posible, vamos a aumentar la tenencia de estas cocinas en el campo, en lo rural del municipio. Bueno, doctor, muy amable, esperamos para el 2019 haya muchas noticias positivas de parte de la Secretaría de Vivienda y Ambiente. Sí, así será, nosotros vamos a empezar desde los primeros días de enero, todas las secretarías, es el último año del doctor Pepe y pues todos vamos a redoblar esfuerzos para que terminemos el año más excelente de lo que fue el 2018.